Digo final porque por mis cojones me la voy a pasar en este vídeo Y pues nos dejamos en esta parte Aquí vemos a Tikal Pero no se nos parece En la lista So, ¿estás diciendo que no puedes ir a este lugar? Entiendo Dejame hablar con mi padre de nuevo Debe haber una mejor manera de hacer esto No te preocupes mis amigos, no te voy a dejar Debo hacer algo, rápido ¿Qué? Estoy de vuelta en frente del altar Esto está empezando a golpear mi mente Espera un minuto, me recuerdo Las piezas de las emeraldos de maestros Tengo que restaurarlos a donde pertenecen Parece lo de los sims No, 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 no Eso que tiene encima de la cabeza Parece eso É still incomplete Necesito encontrar las piezas 남as Peque todas las que se estén Hey Mira Es la fortuna de Eggman ¡Eso es donde el resto de los pedazos deben estar! Pero no sé dónde está ese barco. ¡Hey! ¿Es uno de los robots de Eggman? Es casualidad, ¿no? Me parece que es justo lo mismo que dice. Una cosa que hay que comentar, ¿vale? Es que la historia de... de Beat the Cat no la voy a hacer, ¿vale? ¿Por qué? Es una historia bastante aburrida, ¿vale? Y no me apetece hacerla, os hablaré por mi cuenta, eso sí. Pero es que supongo que a vosotros os aburriría en... O sea... Además de que son solo tres o dos fases, me apetece saber. Es de pescar, ¿eh? Es la llave que tiene de refinante pescar. En fin, pues eso, ¿vale? O sea, la de Beat the Cat no la subiré en la llama. Así como Imi y... Yo... El... El... Gamma este. Gamma y tal sí, pero... Además no, o sea... Epic no. Un par de jungla... Aparte que tampoco sé, o sea, seguro que tampoco queríais verla. La historia de Beat the Cat es una porquería. Hola. Así que vamos a superarla bien. La haré por mi cuenta, ¿vale? Con mis tías viendo la de Imi y supongo que ya la habré acabado. Bueno, no ha acabado, así que yo y por el orfo, ¿no? Time to make a house call? Aparece todas las fases. A partir de todas las fases de los personajes, la historia, menos la de Sonic, son todos cortos, son cuatro o tres fases, son cinco. La de Sonic me parece que eran doce, mire, no mueve, no joder. Se trata que solo se estudiaron más la de Sonic, además, pues se mueve por el espacio, mira, no joder. En algún lugar. ¿Qué está pasando? Ah, esto siempre está cambiando. ¿Qué coño? ¿Una piscina? Ostafía. Vale. Bueno, pues chicos, ya estamos aquí, ¿vale? Ya lo encontré, que tengo aquí no sé cuánto tiempo. Me van a buscar una mierda de piscina de Sonic. Aquí está, joder, macho. Es que te subes por las paredes. ¿Veis? O sea, son cinco... Cinco stages. Yo no estoy quitando una. ¿Veis? 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 pero si no, ya está por aquí ¿Cómo se consigue esta puta mierda? ¿Cómo se consigue esta puta mierda? ¿Cómo se consigue esta puta mierda? ¿Cómo se consigue esta mierda? ¿Cómo se consigue esta mierda? No sé dónde está, pero... Pero, pero... Bueno, mejor para atrás... ¡Fijaos en la puta! Míralo... Bueno, pues ya está... Seis finas porque son cinco, antes fueron cinco, así que supongo que tenemos cinco... ¿Cómo se consigue esta mierda? 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 Vamos allá... Esa hay una visión que tuvo Sony... Vamos a intentar ver si podemos evitarla... Vaya... Vaya, me suena con Tifal... Lo que es único que se puede hacer... ¿Qué pasa? ¡Petarga! Te duermo... Ellos vinieron... Y... Y... Mi padre... No tenía idea... ...como mal que se saldría... Estoy asustada... Tengo el traje de esta... De Kicall... El Mario es uno que no es más cómico... De Río... Lo desloqueé antes... Sé que no nos importa, pero es que es para sacar el tema de conversación... ¿Es esto un sueño? ¿Es esto? ¿Es esto un sueño? Es un sueño... ¿De qué es? Yo lo tengo amigo... Vale... Hazú... Un poco este vídeo también será más largo de lo normal, mucho al final, y durará unos veinticuco minutos, como haré que dure un poco de fe. Que cuando vosotros estáis viendo este vídeo, y este vídeo lo he grabado, y justamente acabo de subir el episodio 4 de Sony, osea de la historia de Sony, me he dado cuenta de que no lo edité, tío, me cago en la puta, porque no puedo, porque he borrado las cosas, pero es que, yo paso de volver a editarlo, osea, es que se ve hasta mi fondo de pantalla, tío, osea, todo lo que hago, me cago en la puta, me cago mal en todo este episodio, va a ser mi favorito. Tengo que este vídeo lo estáis viendo sobre agosto, por ahí, en septiembre. No quiero que sea en septiembre peor, porque si su voto se piensa que va a salir cada semana. La Isla Angel, y la Esmeralda de Maestro. No, no puede ser. Creo que no lo conseguí el primer momento. No puedes evitar a mi de restaurar la Esmeralda de Maestro. La Isla Angel joder pero tío coño que es eso te ha dado coño que no fue una voz de mierda este tío verás pero tío dejad de quitarme putos anillos pedazos de basura asquerosa me cago en tu padre y está muerto de... de virtudes tus muertos tío los putos cables de mierda me están ya cagallando a tocar el ojo es tu puta madre joder tío macho bellera que paga una niñeda de voz joder no sí, estás terminado lo que queda ahora es regresar la emerald de maestría a mi isla no 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 sé si empezó hace dos horas o por ahí o no 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 la historia de knuckles ha molado un monton y aqui el temazo de knuckles en fin chicos pues hemos sacado ya la historia de knuckles Vale, espero que os haya gustado. Mañana empezaré la de Imi. No sé cuándo la estéis viendo, ¿vale? Porque, como os he dicho, ya acabo de empezar la de... O sea, acabo. Aún voy por el episodio 4 de la historia de Sonic. Así que, bueno, en fin, pues espero que os haya gustado esta serie. Si es así, no debéis darle a like, chao y todas estas cosas. Sobre todo, gracias por irme. Adiós. ¡Gracias!